Es un alto, alto honor que don Vicente Fernández en esta gira del adiós después de este éxito. Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Adiós a una leyenda. Gustavo Adolfo Infante destapa en vivo grave noticias sobre Vicente Fernández. Gustavo Adolfo Infante da dura noticia sobre salud de Vicente Fernández luego de que la dinastía desmintiera que el cantante tiene muerte cerebral. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. La revista además compartió que según un amigo cercano a la familia, el cantante de 81 años fue declarado con muerte cerebral por doctores, ya que estos presuntamente perdieron la esperanza de que mejore. Aunque en las últimas semanas se ha dicho que Doña Cuquita buscaría desconectar a Don Vicente. Para que deje de sufrir y hasta lo han dado por muerto varias veces, su hijo Vicente Fernández Jr. ha negado todo, asegurando que su padre se está recuperando. La periodista Laura Palmer, por el contrario, insistió que el charro de buen titán sí tiene muerte cerebral y hasta dijo que tenía pruebas. Esta declaración fue respaldada por Gustavo Adolfo Infante. El conductor mencionó que contaría con papeles médicos avalados por el hospital para confirmar esto. Es el público quien merece la verdad, sé que a la familia Fernández le incomoda, pero el público quiere la veracidad de la información, un informe médico fehaciente, merecen la verdad, lamento profundamente el diagnóstico médico, todo, todo está sustentado, absolutamente todo, escribió la periodista hace unos días. En su programa transmitido por YouTube, Gustavo informó que Vicente Fernández se encuentra muy desmejorado. Agregó que está delicado y por eso reportes médicos comentan que no ha tenido mejoría ni avances en su recuperación. Me lo reportan muy grave a don Vicente, muy delicadito, muy frágil, dijo con tristeza Gustavo. Además, el periodista hizo una especie de despedida al cantante, a quien le agradeció por todo lo que le ha dado en vida, las entrevistas que le otorgó y hasta publicó un encuentro entre ambos en el que Vicente le dice que es su consentido. Cabe mencionar que esa muerte cerebral mencionada no ha sido confirmada por ningún miembro de la familia Fernández Abarca, por lo que hasta ahora permanecen en calidad de especulaciones. El último reporte oficial del estado de salud de don Vicente fue publicado el pasado lunes por la noche, en el cual indicaban que el cantante no mostraba cambios trascendentes en su salud, pero estaba estable. Sin embargo, si reconocieron que el intérprete seguía muy dependiente de ventilación por medio de traqueostomía, pues su esfuerzo respiratorio aún es débil, además de que el estar hospitalizado desde hace más de 60 días ha limitado su calidad de vida. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estén notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.